Hola muy buenas a todos aquí el Churches, estamos en un nuevo vídeo de GTA V y hoy os traigo un nuevo vídeo informativo sobre nuevas cositas que van a incluir en el GTA Online así que son muchas cosas, como estáis viendo en el título, son armas, son habilidades, son DLC para un jugador así que no que no os vayáis porque os voy a contar muchas cositas y muchas cosas interesantes que os pueden interesar a todos, así que vamos a comenzar, vamos a empezar con las armas cuerpo a cuerpo porque van a incluir armas cuerpo a cuerpo, como ya sabéis tenemos el palo de gol y el bate de béisbol y también incluyeron en la actualización playera, incluyeron la botella rota y ahora van a incluir nuevas armas, esta información la han sacado de los propios archivos del juego no está inventado nada, sino de los archivos del juego sí que es totalmente cierto, está ahí ya una cosa es que Rockstar lo incluya o no, pero están ahí, han descubierto que hay una llave inglesa, como estáis viendo en la imagen de Franklin, sacan una llave inglesa en la mano así que podemos confirmar que la llave inglesa la van a incluir en los próximos DLC pero esto no se queda aquí, sino que hay más cosas y algunas que son flipantes, o sea yo me he quedado flipando pero bueno, segunda arma que van a incluir va a ser un hacha, un hacha de bombero, sí, yo la verdad es que me extrañaba que no hubiera algo así, no sé, una espada o algo, pero un hacha chaval, es que tiene que estar chulísimo, o sea, un hacha es el típico hacha que, vamos, está guapísima así que la van a incluir, han hecho caso a la gente y la verdad es que el hacha tiene que estar, tiene que petarlo vamos, increíble, así que ahí tenéis el hacha y ahora lo más impresionante, lo que más me ha impactado ha sido que van a incluir un megáfono, sí, un megáfono, ¿me estáis viendo ahí? Eso, eso es un megáfono y eso lo van a incluir, ¿vale? Y también dicen que no saben por qué está ahí, pero puede ser que sea para las misiones de policías contra ladrones que en un futuro, pues, Rockstar la vayan a incluir, ¿vale? las misiones de policías contra ladrones, los policías llevarían un megáfono y cuando vayan a pillarlos pues, no sé, el anfitrión de los policías o no sé, pues podrá hablar con los terroristas mediante este megáfono no sé cómo irá esto, ¿vale? No sé cómo va, pero el megáfono sí está entre los archivos de GTA V no sé si será para el modo historia o para el modo online, pero seguramente casi confirmado que sea para el GTA Online, ¿vale? Así que, no sabemos, bastante increíble porque a mí me ha impactado eso del megáfono digo, joder, un puto megáfono, o sea, increíble, así que vamos ahora con las habilidades porque van a incluir habilidades especiales como ya sabemos que, pues, Trevor tenía la de invencibilidad Franklin tenía la de ir más lento con un vehículo y Michael, pues, a cámara lenta, ¿no? pues van a incluir nuevas habilidades especiales, ¿vale? y van a ser de armadura, de vida máxima y también, pues, más como, por ejemplo, de ser invencible aunque este ya lo tenía Trevor, pero no sabemos, esto, pues, nos puede decir también que puede ser para GTA Online no sé si podremos conseguir habilidades de invencibilidad, habilidades de máxima salud no sé, no sé si serán trucos, si serán habilidades pero si es para estos archivos, pues, lo han incluido nuevo, con la actualización 1.0 nuevo así que lo de invencible creo que es algo nuevo, así que no sabemos si será para el GTA Online si es para el GTA Online y tenemos la habilidad especial de ser invencible, pues, bastante chungo, lo veo, ¿no? ya no hace falta ni hacker para ser invencible así que, bueno, ahí tenéis la lista de las cosas que ha incluido de habilidades especiales no entiendo mucho los nombres que tienen, pero, Player Wanted Level que creo que es bajar el nivel de búsqueda pero yo creo que estos son más bien trucos, ¿vale? pero no sé, lo han incluido nuevo en la 1.09 así que ahí queda, así que ya por último tenemos un archivo para un DLC porque el archivo se llama DLC-Assassin, o sea, un DLC-Asesinatos o sea, misiones, este archivo va a incluir misiones de asesinatos así que, muy bien, muy buena información que nos ha traído este chaval que se pone a rebuscar en todos los archivos tenéis en la descripción, como siempre, la fuente yo siempre pongo la fuente, ¿vale? que no me lo invento así que tenéis ahí la fuente para leerlo vosotros yo he resumido más o menos todo, pero hay muchas cosas así que, bueno, espero que os haya gustado un like y un favorito ayudaría un montón y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!